ahora vamos a introducir el tambor mayor de áfrica el yembe este que tengo acá tiene llaves y templadores que esto me permite afinarlo de acuerdo a lo que yo pueda utilizar existen tres tipos de líneas de afinación de este instrumento del yembe el llamador o el replicador o el solista que es el sonido alto el sonido del medio que tiene un poco de bajos y tiene un poco de agudos y el tercero que tiene muchos bajos este tambor tiene tres sonidos principales que es el bajo el tono medio y el slap entonces ahora vamos a introducir un ritmo del oeste del áfrica de nombre casa y dice así vamos a introducir un ritmo del áfrica de nombre casa y dice así vamos a introducir un ritmo del áfrica de nombre casa y dice así gracias gracias